La mesa conmigo, vas a vestir como hijo de rey, vas a comer como hijo de rey y ya no te vas a andar arrastrando en Lodebar, la ciudad donde él vivía, que significa miseria o desgracia o pobreza. Mira que todo lo relacionado a este hombre tiene que ver con la vida que llevaba. Lodebar ahora simboliza el mundo, la corriente de este mundo. Ahora el Señor le dice a usted, la mesa está servida, yo quiero que usted venga y se siente conmigo a la mesa, lo que usted necesita yo lo tengo. ¿Sabe por qué usted está aquí en esta hora? No porque usted quería estar, sino porque una necesidad lo trajo a este lugar. Y lo que tú estás necesitando que Dios haga, Él lo quiere hacer, lo único que Él quiere, Dios lo que quiere es que abra usted su corazón. ¿Cuántos de aquí han ido al mercado? ¿Hay carretillas aquí? Cuando usted entra al mercado, si yo le dijera a usted, agarre la carretilla, entre al mercado y todo lo que usted va a agarrar, no lo tiene que pagar. ¿Qué le echaría a usted a esa carretilla? Si yo le dijera a usted, entre al mercado y agarre una carretilla, eche lo que usted guste, póngale lo que usted guste, yo se lo voy a pagar. ¿Usted echaría ahí una papa? ¿O qué haría usted en ese mercado? Si a mí me dicen, yo le he hecho hasta qué. Porque me están dando la oportunidad donde hay. Hoy Dios te dice, así como cuando usted va al mercado y ve toda clase de cosas que usted utiliza, lo mismo el Señor esta noche. Si usted vino enfermo, Dios lo quiere sanar. Si hay algo en el corazón que no la deja ser feliz, Dios lo quiere sanar también en el corazón. Si no encuentra paz, está perdiendo a sus hijos, su matrimonio, está perdiendo todo, sea por su culpa o que no sea su culpa. Aquí está, el Señor le dice, ven y siéntate a la mesa. Quiero comer contigo, quiero que experimentes no una religión, sino una relación conmigo. A Jesús no lo puedes ver, la mesa no la puedes ver, pero todo está servido de lo que tú estás buscando esta noche. Mefiboset no quería irse a sentar a la mesa. Temo que alguien aquí no quiera pasar al frente. Porque Mefiboset, si haya querido pasar a la mesa con el rey, no le ha dicho, ¿para qué quiere el rey a este perro muerto? Es decir, yo no quiero ir. Es decir, quiero seguirme arrastrando toda mi vida. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted quiere seguirse arrastrando todo el tiempo? Todo el tiempo en desgracias, sale de una, se metió, cayó otra y otra y no ha salido de dos y ya le cayeron otras tres encima. Yo le pregunto, ¿quiere seguir viviendo así o quiere un cambio en su vida? Hoy el Señor Jesucristo, el rey, le dice a usted, a través de mí, la mesa está servida. Lo único que usted tiene que hacer es levantarse, querer y que Dios le ayude. Estuve en Culiacán el día miércoles, pasaron 20 personas, las confronté y les dije, ¿quieres seguir viviendo la vida que llevas o quieres un cambio? No la pensaron ni dos ni tres veces. Queremos un cambio. Pasó, 20 personas pasaron. Ayer pasaron 10. Y quiero decir de los que están aquí que pasaron ayer. Ayer, ayer ustedes iniciaron un camino nuevo en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Ahora lo que ustedes tienen que seguir haciendo es, aquí el pastor, le va a dar unas clases a ustedes para que sepan qué fue lo que ustedes hicieron. Porque si ustedes dejan de venir lo que ustedes recibieron el día de hoy, ustedes lo pueden perder. Saúl, el abuelito Mifiboset, había recibido algo de Dios, pero lo perdió. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de aquí tienen hijos y llaman a sus hijos? ¿Cuántos de aquí son abuelitos? Levanten la mano. ¿Qué quiere usted para sus nietos? ¿Va que queremos lo mejor? Ahora le voy a decir algo, depende de lo que usted haga, bendice o puede maldecir a sus nietos y a sus hijos. Saúl no le importó ser un desobediente con Dios. Él no se acordó que tenía un hijo, tenía hijos y que tenía nietos y que la actitud de él iba a condenar a sus hijos. Por culpa del papá, mataron al hijo. Y por culpa de la muerte del hijo, el hijo quedó inválido. Mira qué cadenita se vino ahí. Pero como le voy a decir lo mismo que le diría a Mifiboset, no importa por qué te arrastra Mifiboset, lo único que yo quiero es sentarte a la, que te sientes conmigo a la mesa, dice el Señor. Hay momentos que yo no he tenido ni para comer. Hay momentos, en una ocasión a mí me botó el que me rentaba porque no tenía para pagar. Pero ¿sabes qué? Nunca me quitó la paz de mi corazón. Yo no vengo a, no vengo a prometerle de parte de Dios que Dios lo va a hacer rico. No. Vengo a decirle que hay un lugar mejor en el cielo para usted. Que hay una vida mejor en esta tierra que usted puede disfrutar. Y vengo a decirle que le sirva a Dios o no le sirva a Dios, problema van a haber. La desventaja que sin Dios usted anda luchando sola y solo. La ventaja con Dios que ya tiene quien le venga a ayudar. Pero que van a haber luchas, van a haber. No le debo decir que va a caminar un camino de rosas. Pero que ahora usted ya tiene a quien clamar. Y varios de aquí de ustedes que no le habían entregado su vida a Cristo, le han clamado a Dios y Dios les ha respondido. Aún no sirviéndole a Él. En la misericordia y el amor de Dios. Le clamó a usted y Dios le respondió. Ahora, ¿cuánto más que ahora ya somos hijos de Dios? Ahora que le dijimos a Jesús, Jesús, entra a mi vida. Entra a mi corazón. Y cuando usted le dice, Señor, entre a mi vida. Le doy mi vida. Yo quiero que usted sea mi salvador. Dios hace algo nuevo en su vida. Y la vida pasada no la va a olvidar. Pero ya no le va a afectar. Mefiboset dejó de arrastrarse. Mefiboset dejó de andar pasando días sin comer. Porque ahora estaba comiendo en la mesa del rey. Mefiboset de ser burla. Ahora era don Mefiboset. Porque es el invitado de honor de todos los días de la mesa del rey. Y me imagino al rey. Hay de aquel que me le diga inválido. Hay de aquel que me le diga algo a Mefiboset. Porque ahora es mi invitado de honor. Y lo mismo te dice el Señor, hija. Hijo, yo quiero que tú seas mi invitado. No mañana. Hoy, esta noche. Yo quiero ayudarte, te dice el Señor. Déjame entrar a tu matrimonio. Déjame entrar a tu hogar. Déjame entrar a tu vida. Si aquí hay una madre. Si tú dejas entrar a Cristo en tu corazón. No lo has invitado a entrar. Ya lo invitaste a entrar a tu hogar. Y tus hijos. Ya estoy cansado de ver madres llorando y padres. Porque sus hijos crecieron y ahora de grandes se volvieron personas no de bien. Y ahora están sufriendo por los errores que cometieron. ¿Cuál fue el error? De no instruirlos en el camino de Dios. Y que están llorando. Pero yo quiero decirte. Que si tienes algún hijo. Que no te agrada el camino que él lleva. Si tú le entregas tu vida a Cristo. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú. Y tu casa. Dios puede llorar. Pero Dios está esperando que tú tomes la iniciativa. Dios está esperando. ¿Quieres que tus hijos dejen ese camino que agarró? Ese mal camino. Que nomás estás esperando a ver a Dios. Te dicen, tu hijo ya está muerto. Tú tienes la llave de protección de tu vida y de tu hijo. Fíjate que Dios me enseña que aquí hay una madre que está llorando por su hijo. Su hijo agarró un mal camino. No sé quién es. Y todas las noches esta madre en las noches no puede dormir. Esta madre tiene miedo de que le traigan una mala noticia. Decide, a tu hijo lo acaban de matar. Siento que hay alguien. No sé si está presente aquí o están aquí en el vecindario. Pero que su hijo tomó un mal camino. Que es el camino de la muerte. Y esta madre tiene miedo. Yo creo con todo mi corazón. Que si esta madre que me está escuchando, no sé quién es. Es la que yo estoy hablando. Si tan solo, si no le ha abierto su corazón, no le ha entregado su vida a Cristo, entrégaselo. Si eres una sierva de Dios. Si eres una sierva de Dios, no dejes de clamar por él. No dejes de derramar tus lágrimas pidiendo misericordia. Ahora quiero invitarlo a usted. ¿Quién quiere pasar a la mesa de los que nunca se han sentado con el Señor a la mesa? ¡Aleluya!